1. Historia de Yolanda Vargas Dulce 2. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma 3. Y me duele su dolor, mucho más que su traición, yo nací para quererla aunque se vaya 4. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata 5. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata 6. Mujer tan cara, mujer ingrata 6. Sé que no me olvidarás aunque te vayas 7. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas 7. Yo sé que no me olvidarás 7. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas